Así es, principalmente es con el organismo operador del agua, que depende también de nosotros del ayuntamiento. Hay un gran adeudo que tenemos ahí dentro del organismo operador del agua y entre ellos está la CFE, que ya lo hemos venido tratando desde hace varios meses, pero sí es cierto que la cuenta se ha abultado y es importante que los ciudadanos nos ayuden con el pago de su recibo. Ahorita solamente el 30% de los usuarios están pagando su recibo, lo cual el otro 70% de la ciudadanía que no se acerca a ver posiblemente por problemas económicos, pero hay maneras de arreglarnos y el poder solventar esos compromisos con la CFE. Yo ruego, los disculpen todos los ciudadanos cumplidos que pagan su recibo a tiempo. Desgraciadamente, pues por el gran adeudo que se tiene, a veces somos víctimas todos de estos recortes que tiene la CFE para con nosotros. A veces es un pozo y nos afecta en el casco urbano, a veces nos puede afectar alguna comunidad. Pero la invitación es que a los ciudadanos nos ayuden con el pago de su recibo del agua y poder cumplir estos compromisos con la CFE como con otros proveedores. ¿Cuánto son de la cartera vencida? De 50 millones de pesos. Así es, estamos generando convenios con muchos de los usuarios y se están realizando cortes a los ciudadanos que no se han acercado a convenir con nosotros o que no han estado pagando su recibo, porque sí, ese 30% que sí está cumpliendo con su recibo está siendo víctima del otro 70% que no se está acercando a cumplir con su compromiso de pago. No, no hay tendeos, pero sí estamos, ya hace un par de días se nos cortó un pozo que afectó a un gran sector de la ciudad. La CFE amablemente ha accedido a que tengamos negociaciones y que no se interrumpa el servicio. El día de hoy tenemos todavía otra reunión, estamos viendo el esquema de pago, pero sí, con el 30% únicamente del pago del recibo del agua, nos hace imposible el solventar por completo el compromiso con la CFE. Sí, casi diario lo que se está recaudando va directamente a la CFE y a la nómina de la plantilla del organismo operador del agua. Pues realmente invitar a los ciudadanos a que nos ayuden. Nosotros el compromiso como ayuntamientos es brindarles el mejor servicio tanto del agua potable como del drenaje, pero sí requerimos el compromiso y el apoyo de los ciudadanos pagando su recibo del agua.